¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quivo! ¡Mame tus derechos humanos! ¡Quivo! ¡Esquivo! ¡Quivo! ¡Esquivo! ¡Quivo! ¡Esquivo! ¡En serio, hijo de puta! ¿Dónde se vendieron la puta que lo barrió? ¡POLIO! ¡Yes! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Chupaona! ¡Sáquenme de Venezuela! Sí, el del culo abierto, ¿no, negro? ¡Andate a la mierda! ¡Vos y los chupabargadores! ¡Sáquenme de Venezuela!